Bueno gente, bienvenidos a Presentaos el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Anthony Fantauzzi, Jorge Riera, la bestia y este que les habla Víctor Avilés. Como siempre, saben que este episodio les llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más de eso y a la misma vez apoyar a los presentados, quieres hasta el final para que tengas toda la información. Muchachos, vamos rapidito, de lleno. ¿Quién ganó? ¿Ganó King Kong o ganó Godzilla? Esa es la pregunta. ¿Quién ganó? Amparo en la quinta enmienda. De hecho me están llamando a hombre Hello. Yo estoy seguro que tú estabas defendiendo hasta lo último la capacidad de Kong de ganar. Loco no sabía que Godzilla aguantaba tanta peda. O sea, independientemente de cuán eficiente Kong era o whatever. O sea, me cago, Godzilla le estuvo metiendo la cara como por 10 minutos de yo verlo. O sea, eso significa que fue horas de película. O sea, y él no botó sangre, no se desmayó. O sea, aguantó como un buen macho cantazo ahí como por yo no sé cuánto tiempo. So, en mi defensa. Pero King Kong ganó un round. Fantástico. Supone que tú estés sacando eso a tu favor. El primer round no fue justo. Fue debajo del agua, King Kong estaba ahorcado y encadenado. Y le quitaron la energía. Yo digo que por eso fue que Kong realmente pierde la película. Porque esa primera parte lo tratan de ahogar. O sea, él no puede aguantar la respiración. Claro, pero no van tres minutos de podcast y ya he escuchado como siete excusas. O sea, yo no he hablado. Los perdedores defenderse. La parte más cool. La parte más cool es. O sea, ya en la misma primera pelea cuando... O sea, Kong está trepado en el barco este grande y viene Godzilla de abajo y va a tirar. O sea, ya desde el agua le va a tirar un rayo radioactivo. Que Kong literalmente se tira a morir para el agua y todo el congreso. O sea, esa parte fue que yo dije... Van cuánto de película y ya con Dio, bueno, me voy a... Lo que me da risa es que literalmente... Bueno, by the way, spoiler de la película. Que ya lo vi. Sí, ya, exacto. Si tú no escuchas, si tú no escuchas, ya tú viste siete... O viste la película o viste mil spoilers. O simplemente, o sea, vas a ver Kong vs. Godzilla. O sea, se van a darle en la madre. O sea, eso no es spoiler. Una cosa, había otra cosa que esperar. O sea, gente no sale... No sale, o sea, por lo menos no... En esta película no sale Iron Man. No son el tipo de cosas que... Sale Thor. Aparentemente sale Thor. No, X-Men, no sabes... Mephisto. No estaba escondido Mephisto. A Dios, y no quedamos esperando Mephisto en Godzilla. I mean, la película... Yo creo que la sorpresa más grande es lo de Mephisto en Godzilla. Y realmente, casi todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Se había liqueado. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan. El día que anunciaron Kong vs. Godzilla, nosotros estábamos hablando. Y en la conversación... No me acuerdo si fui yo. Pero en nuestra conversación dijimos... Esos van a pelear a Dios 2 y de repente va a salir Mephisto. O sea, porque... Porque es que eso es lo que se esperaba que... Sí, y son teorías que llevan corriendo tiempo. O sea, si no era Mephisto en Godzilla, había que inventar un Godzilla nuevo. O un King Kong bien exagerado. Metálico también, porque eso es lo que lo hace exagerado. Que es como que los poderes son bien disparejos. Como que en ningún mundo... O sea, usando la lucha de la película. En ningún mundo King Kong le gana a Godzilla. O sea, literalmente Godzilla botó fuego hasta llegar al centro del planeta. O sea, él apuntó para abajo y vomitó hasta que llegó hasta... Un bóquete tan grande que King Kong pudo meterse por ahí y llegar a Hong Kong. Pero... Pero... Le tiró un uppercut. Pero con esos uppercuts se los llevó un round. O sea, King Kong fue más guapo contra Godzilla que Jorge contra cualquier oso en la vida. Todavía no se ha visto eso. Porque déjame decirte. Algo estuvo cool desde el principio también. O sea, ponen a un Godzilla que obviamente está overpowering a Kong. Porque es radioactivo. So, Kong se tiene que estar protegiendo de los rayos. De cada vez que Godzilla abre la boca. Aunque hay un par de veces que le cerró la boca a un par de puños. Pero obviamente pues... Ya Kong tiene que después huir porque va a salir el rayo a las malas. Loco. Y Kong seguía para encima. O sea, Kong... Eso sí. Si esa gente sabe... Yo no sé... Yo no sé qué están usando de grabar. O sea, qué graban ellos en su casa de... De... Referencia. Material de referencia para animar esto. Pero pelean brutal. O sea, lo que es Kong y Godzilla tienen... Es verdad que Godzilla le añadieron como... 700 pies de brazos ahora. Porque en las otras películas él tenía brazos. Loco, literalmente. Ah, para ganarle a Kong. Necesitas brazos para poder pararse. No, para ganarle a Kong no necesitas los brazos. Pero ok. Seguimos. Continuamos. Y para Kong. Es para hacer la pelea por lo menos entretenida. Para que... O sea, para que Kong luzca. Tú entiendas. O sea... Pero uno le coge pena a Kong. Porque cuando todo empieza... Spoiler alert. Todo está en el agua. Y entonces, pues... Ponen a Kong cayendo, loco. O sea... La película está hecha para Kong. O sea... Si tú viste esta película... Y no te... A mí me dio pena. Yo dije, Andrés... Van a matar al hongabunga. Loco, y que lo tiran al agua. No quería. No lo quería. O sea, literalmente habla lenguaje seña. Y tú, no, hongabunga. Loco. Y lo tiran al agua amarrado. O sea, tú... Contra... Suéltalo. Suéltalo para que pueda pelear contra el condenado Godzilla. Está un poco dolido en esta situación. Pero nada. La película... Todavía... O sea, por lo menos en mis redes sociales... Yo todavía veo gente peleando. O sea, la película ya pasó. Y todavía hay gente peleando sobre... Sobre si... ¿Quién ganó? ¿Qué se supone que pasara? Y eso. Pero, overall, más allá de ese entretenimiento, muchachos. Yo les quería preguntar. ¿Les gustó? En verdad. Sí. O sea, dejé pasar tantas cosas. Como que... Ok. Ahora, de momento... De momento hay un robot. Ok. De momento vivimos en Center... Journey to the Middle Earth. O como se llame la pierna. Porque... Ok. Te dejo pasar. Ya quiero ver... O sea, si a mí tú quitabas todos los personajes. Literalmente todo el diálogo. Y el script decía... Pelean. Pelean. Pelean por 25 minutos. Yo hubiese visto la película y yo dije... Brutal. Me encantó. O sea... Siento que todos los personajes humanos tuvieron 100% de más. Absolutamente. La película cumple el propósito de entretener, hermano. Eso es todo lo que la película quería. Tuvo unas escenas de peleas bastante buenas. En mi opinión, pudieron haber alargado un poco más las escenas. Pudieron meterse en la cara un poco más. No hay más terreno. No hay más terreno en Hong Kong. Destruyeron a Hong Kong, pero... Pero con eso podían haber... China es grande. O sea, hay sitios de más donde pelear. Entonces, la cuestión era... Godzilla pudo haber sangrado. O sea, le metieron... O sea, literalmente... Meca-Gosila le partió la madre. Digo, o sea, tú... Meca-Gosila le partió la madre a Godzilla. De eso estoy hablando. Es como Superman. Tú no has visto a Superman sangrar. Más o menos el mismo nivel. El show es piedra, papel y tijera. Es la misma porquería. Este le ganó a este, pero este le gana al otro. Que, by the way, pa' colmo. O sea, sorry, tengo que seguir siendo esta persona. King Kong gana o ayuda a Godzilla con una herramienta que el poder mágico del martillo es el poder de Godzilla. O sea, o sea, no entiendo. O sea, esta herramienta que está tan poderosa porque tú... El que voy a matar me vomitó encima y como que su vómito... No, bro. O sea, hasta en la cara de Anthony. Pero yo estoy de acuerdo con el primer round. Eso está hecho de lo que está hecho. El traje de Black Panther que absorbe energía y te la libera para atrás. Y eso es todo. Ah, eso era. Esa era la conexión que no habíamos... Eso era la conexión en un multiverso que no habíamos. Sí, es Vibranio. Sí, de Wakanda. Wow. Mira, pero el meme que dice que las peleas... O sea, te dan 30 segundos de pelea y de momento cambian a 3 minutos de Billy Bobby Brown en pantalla. Bueno, la verdad, la verdad, la verdad que hace tremendo papel. Ella hace bien su papel todo. Pero la película debió haber extendido... Quédate ahí, la gente pagó para ver a Godzilla partirle la cara a Kong o a Kong partirle la cara a Godzilla de acuerdo al team donde tú lo quieras ver. Y extendían mucho los diálogos y demás. Y en realidad, pues no había nada interesante pasando. En verdad. Con los humanos no había nada interesante pasando. En la película hubo como 40 minutos de viaje. O sea, no entiendo. O sea, empezamos viajando. Y de momento estamos siguiendo viajando. Y de momento viajamos para Hong Kong, del centro de la Tierra, que viajamos de Seattle, qué sé yo. O sea, de Florida. Bueno, pero ahí Godzilla acortó el tiempo de viaje porque le hizo un hoyo a la Tierra. O sea, tú sales al país donde tú quieras que Godzilla te lleve a ti y ya. Yo no entiendo cómo él hizo. Vomitó para adentro y... Llegó al otro lado. Bro. Ah, pero este me cogió la boca y me metió con un martillo. No, no malo. Pero yo creo que como que lo que estaban diciendo es que de ahí como que ellos dos sacan sus poderes. Como que de ser lo que son. Exacto. De los rayos de Godzilla, los dos sacan sus poderes. No, de esa isla o whatever lo que era eso. Y él como que se estaba rompiendo o algo pasó y... Pero estamos de acuerdo con el dicho de que madre no es la que engendra. Es la que le partieron a King Kong. ¿Qué es, mi amor? En resumen, si usted no ha visto la película y usted va con, usted la va a pasar mal. ¿Vieron la pelea de Nate Robinson con... Le pregunto, ¿viene más en ese universo? ¿Le ven más futuro a esto? No, ya, ya, ciérralo, ya. No, viene más, pero... O sea, no sé qué... Ya pelearon con todo el roster de los 40. Como que todas las historias de la Segunda Guerra Mundial que se inventaron con... Ya, ya, ya yo creo que acabaron con todo eso. Y ahora lo que queda es inventado. No sé. Sí, pero eso es porque ya... O sea, ya han inventado mucho con esos dos personajes. Las unieron. Perdón, los ponen a pelear ahora. O sea, se parten la madre. Vamos a decir que el uno al otro. Este... Amén. Se parten la madre para que Anthony esté tranquilo. Y pues, hermano, ya... Ya no hay más nada que hacer. Meca-Godzilla, o sea, le partieron la madre a Meca-Godzilla después. So... Todo el mundo se partió la madre. Ya no quedan madres para partir. Sigo diciendo que la pela que le metieron a Godzilla fue peor que la pela que le metieron a King Kong, pero él la aguantó como un buen macho. Eso es todo lo que quiero decir. En verdad, King Kong... Me partieron la madre. Mira, mira. De nuevo, King Kong duró más contra Godzilla que Jorge contra un oso. Yo quiero que vean, literalmente, Godzilla es el oso y yo soy... Meca-Godzilla. Me voy a los puños, pero... Yo no creo que te vaya a los puños. No, me voy a la carrera. Bueno, otra cosa que estuvimos viendo esta semana y que he visto opiniones chocantes, discrepancias. The Falcon and the Winter Soldier, tercer episodio. Fools, por fin salió Baron Zemo. Salió Sharon Carter. Jorge, te veo ahí haciendo mucho que no, mucho que no. Dime, ¿no te ha gustado la serie? No, nadie me puede decir a mí que es una buena serie. Nada más porque tiene cuatro easter eggs. Yo soy Capitán América, yo soy Team América, yo me metí al ejército. O sea, yo... Esta película está hecha para mí. La serie dice Target Audience. Y uno de los Target Audience se llama Jorge. Como que tiene... Claro, él va a consumir. Y a mí nadie me puede decir a mí que esto es una... No es que sea mala, pero no está brutal. No... No es game changer. Está mala, pero no está buena. No, de verdad que... Lo que le dije ahorita a ustedes es como el mejor episodio de CW. El mejor episodio de Arrow. Ese, ese... Ya, no, no. Ese fue... Eso es una comparación. Tú entiendes que tú estás haciendo una comparación bien fuerte. Eso es una falta de respeto. Loco, los episodios tienen highlight. Pero el primer episodio tiene un highlight. Pero dime un highlight del segundo episodio. O qué ocurrió. Pues tú estás corriendo entonces con el high. Tú estás corriendo con el high. Porque si nos vamos a esta... O sea, el episodio... Ya para este tercer episodio, tres episodios lleva la serie. Este... Faltan dos, by the way. O sea, ya... Al menos... Al menos... No, porque son cinco. Yo pensaba que eran seis. Son cinco, creo. Son cinco. Son cinco. Según lo que yo recuerdo, son cinco. Y al menos que salgan Mephisto. O sea, no hay nada que puedes hacer para hacer que una serie en dos episodios sea brutal. Pero, pero, pero... Ok, vamos, vamos, vamos a comparar. A menos que le den el préstamo. Si le dan el préstamo, hablamos. No, pero dura más. O sea, los episodios duran más también. O sea, no... Si lo estamos comparando con WandaVision en tiempo, WandaVision era a veintipico minutos. Estos episodios están a veces llegando a los cuarenta. O cuarenta y pico. So, hay más tiempo también de contenido ahí que está corriendo. El primer episodio, yo te la doy porque yo fui uno de los que lo dije. Eso fue aburridísimo. O sea, como primer episodio, la parte de Bucky especialmente, loco, eso fue... Estuvo horrendo. Estuvo horrendo. Estuvo malísimo. Pobre Bucky. Sí, porque es que es como que quisieron introducirlo. O sea, quisieron introducir la vida y los problemas que le han pasado de una manera tan aburrida. Siempre la hemos hablado de la misma vez. Habla tú, tranquilo. Dale, mete mano. Pero sí, ya terminó de hablar. ¡Ay, ya terminaste! El que está interrumpiendo, será tú. O sea, no estaban hablando los dos a la vez. No estaban hablando los dos. No estaban interrumpiendo. Perdóname, Tintín. Perdóname. No falta. Ahora puedes cuadrar todos los comentarios que dijiste a mitad. Ahora tíralos completos. Ahora tíralos completos. O sea, no sé. No sé ni lo que dije porque no fueron ni palabras. ¿Qué pasó en el segundo episodio? Ah, nada. No, no, pero jole, jole. La serie yo considero que en general no está mala. El segundo episodio se pone mejor. Te la doy. No es que estamos hablando de que hay un hype bien brutal. No, nada que ver. Ahora, el tercer episodio. Yo considero que el tercer episodio ya está mucho mejor. Las escenas de acción que han habido están buenas. Estos villanos le están dando mucha historia y eso para mí es buenísimo. O sea, que le están dando mucha historia y te están poniendo también hasta, por decirlo así, a cogerle pena al villano. Porque introducen a la muchacha esta como cuál es el nombre del personaje. Ellos son los Flag Smashers. El nombre de ella tiene un nombre fijado. Carly algo. Carly Montague. Algo así. Carly. La cuestión es que la cuestión es que para mí es un personaje súper cool y lo han sabido llevar en el sentido de que la historia de ellos la están introduciendo también. No es de momento es una ganga mala que van a matar. Eso para mí. Como hace DC. Son malos. Son malos. Son malos. Ellos son malos. Y después el amor gana. Algo así. Se siguen haciendo maldades. No, no. Pero algo así que Jorge o sea, si tú no piensas esto tú estás mal, punto. Baron Simon. Bailando. Está duro. O sea, el personaje está literalmente ahora mismo estoy pensando que quiero ver ya el próximo episodio porque quiero ver qué estupidez va a hacer. Y de qué vagón va a brincar a otro vagón. ¿Entiendes? O sea, disparando. O sea, el personaje está tan nítido. Ese personaje de verdad que tomaron un buen personaje como fue el personaje de él en la película de Civil War. O sea, un buen personaje con una buena historia con un buen background y lo hicieron mejor. O sea, lo hicieron mejor en el sentido para tenerlo para explorar más del personaje. Está súper nítido haciendo los chistes que hizo con él del avión. Cómo él estaba haciendo como que estaba en su casa mientras estaba en Cyberpunk 2077 porque ese lugar era Cyberpunk. Lo de Sharon Carter, sí. Literalmente esa tipa no tiene ningún tipo de carisma. Literalmente tú la ves ahí y tú como que y peleó brutal porque la pelea de ella yo creo que la mejor como que animada de la serie y bueno. Peleó mejor que Bucky en este episodio que lo despeñaron y yo pasó más pero las dos peleas fue como que te escapaste de 300 muchachos o whatever los dos como que se supone que me impresiona que un superhéroe le ganó a un bad guy. No, esto ya no o sea no me... Pero hay hay cosas interesantes y la calidad de la producción es otro nivel o sea está el nivel de las películas. Yo entiendo lo que tú dices o sea hay mucha gente que va a estar decepcionada y eso pero yo no... Para mí la serie se ha estado poniendo mejor. El episodio más débil fue el primero el segundo que estaban peleando encima del tren esa escena estuvo buena que llegó Capitán América y le pusieron la música de Capitán América cuando llegó. Eso estuvo bueno y ahora que se está... Todos lloramos en esa escena y entonces Baron Seam como Loki lo ayudó a escapar para mí yo me lo he estado disfrutando ya estoy pendiente al viernes y pues mano o sea WandaVision fue una que empezó malísima subió bastante y yo digo el último episodio se escocotó full o sea estuvo entretenido pero no o sea se robó mal no es que yo no diría que se robó mal es que no pues no había más nada que hacer o sea es tan limitado como va a pasar con este trapo de serie no 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 espérate tú estás diciendo que no tenían más nada que hacer o sea todos los fans le dijeron qué hacer desde el principio pero o sea con que el show de que no es necesario ver las series para tú estar al día con las películas es lo peor que le va lo que le está pasando a esta serie como que ajá eso es lo que yo pienso qué pasó en qué pasó le quitaron el escudo y ahora tiene el escudo para atrás yo pienso en un avenger deja de o sea literalmente salvaste la mitad del universo porque te estás dudando como que no deja de al show para mí porque técnicamente él no estuvo cinco años eso 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 te hace dudar de ti mismo o sea para mí para mí yo no sé por qué lo que Jorge está mencionando de de que ellos quieren como que las personas no tengan que ver las series para ver las películas de verdad yo no entiendo por qué ellos están haciendo eso si no es como que todo el mundo va a ver todas las películas de Marvel tú te crees que todo el mundo que fue a ver Endgame fue a ver Ant-Man bueno pero se pusieron el día quizás después yo no quería ver a ver a Ant-Man y tengo un podcast a mí me gusta a Ant-Man pero Ant-Man Ant-Man hizo como 500 millones de dólares o algo así y tú puedes desiliarlo o sea eso es nada para Marvel o sea para Marvel Captain Marvel hizo el doble realmente la gente no va a ver no va a ver todas las películas y de hecho si te pones a pensar Endgame es la película más taquillera de la historia o sea vamos a ignorar totalmente que Avatar zumbó una semana en China para pasar un release de nuevo o sea un quinto release porque ya han hecho como 5 o 6 release pero una noticia que un nene que la vio 161 veces Dios lo bendiga Dios lo bendiga que el capitán que el capitán América lo bendiga bueno hablando de eso hasta está ocurriendo que la gente ha estado los fanáticos están en el garete hasta amenazando de muerte al actor que hace de Wyatt Russell que es el que él hace el personaje de US Agent perdón capitán América el que amenazó de muerte no conoce nada de esto Víctor ya le estaba hablando bueno lo que estábamos hablando ahorita quién diablos tú eres quién quién diablos tú eres para tú decir sabes qué ese capitán América no me gusta y no voy a esperar de la serie ni nada o sea acaba de salir no voy a esperar al desarrollo de la serie ni nada simplemente donde lo vea lo mato y yo no mato a US Agent o sea yo quiero matar al actor que contrataron ahora para que me hiciera este personaje yo lo mato a ese tipo no sé pero me imagino que ese tipo es como que de esos que juega que es como Gocha pero con las pitotas de pele pero estamos claros que vive en un sótano o sea el tipo vive en un sótano el tipo juega Airsoft tiene como que pachos de ponyshell por ahí la foto de profile la foto de profile él como que en equipo militar pero no está en el mira yo estoy seguro que el tipo es un duro en Minecraft Jorge ah de verdad la gente está a otro nivel hay gente estúpida y o sea siempre hay que cuando yo veo estas noticias sobre que amenazaron a alguien de muerte hermano a todo el mundo en el internet lo amenazan de muerte o sea yo estoy seguro a nosotros nos ha amenazado de muerte por cierto cuando tú te logueas lo más pronto está Gmail te amenaza de muerte va a cumplir simplemente con el protocolo en el internet hay gente mira ahora mismo acaban de matar a Jorge nosotros aquí sin darnos cuenta mira lo está llorando lo amenazaron de muerte ayer lo amenazaron pero la gente que estúpide es el primer episodio o sea como que espera la trama que va a pasar pero la cuestión es que se ha estado desarrollando bien o sea el personaje lo han estado desarrollando bien y el punto del mismo primer episodio cuando lo introducen así a lo último el The New Captain America y lo que sea lo introducen como ridículo mira como le queda la careta mira si tú lo tienes ahí de la cara usted cree usted cree gente que esto no fue pensado y desarrollado exactamente de esa manera ponle la careta que se vea como suelta para que se vea ridículo que por cierto la gente que escogió a Chris Evans la gente que escogió a Robert Downey Jr. para Iron Man la gente que escogió a Scarlett Johansson para Black Widow usted cree que fallaron a la escoger a este tipo no 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 que escogieron a Chris Hemsworth para ser el dios del Thor ese tipo se ve exactamente igual que Jorge vestido de Halloween o sea es primero ¿por qué tú crees que Jorge se fue? si se fue más como que Minecraft ningún Minecraft en fin la serie hasta ahora definitivamente ha sido controversial no ha sido tan como que socialmente aceptable que está brutal como fue WandaVision pero hay gente que le ha gustado hay gente que no le ha gustado anyway casi todo el mundo la está viendo o sea eso pueden decir que no pero la mayoría no hay más nada que hacer la gente la está viendo así que y yo creo que también parte importante o sea en cuestión de likeness obviamente iba a ser Wanda iba a lograr o sea el personaje Wanda Maximoff Elizabeth Olsen o sea hello por favor ya sabíamos esto no me diga a mí que usted se ve la serie era necesario bla 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 todo esto y obviamente WandaVision gana más Traction este que 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 me va a decir que Sam es más lindo o sea no yo lo sé yo sé que no pero la serie en general está buena hay que analizarla bien está buena así que yo por lo menos sigo esperando y estoy ready para ver para tener a Baron Simo bailando por lo menos todos episodios que quedan los quiero bailando los dos episodios que quedan este by way Jorge me acaba de informar que tiene una tercera blue scream of death del día ah no fue que fue a vestirse no se fue a vestir de Capitán América bueno ahora los quiero ver a ver si le queda así en verdad o sea lo estoy viendo ahora tú lo mencionas y loco tiene un parecido ese es loco ese es ahí tiene que haber fotos de Jorge vestido de Capitán América y ese es Jorge míralo yo estoy seguro que Jorge tiene fotos todos los años de vestido de Capitán América wow loco idéntico este pero lo vamos a bendito porque no está aquí para defenderse este dos cosas rapiditos de las que vienen hoy salió tráiler no lo pude ver todavía no sé si pudieron ver salió tráiler de Loki no lo he visto no lo he visto todavía estos días también salió tráiler de Suicide Squad la la versión de de James Gunn eh opiniones en cuestión a Loki yo estoy seguro que también va a tener mucho hype y esa serie quizás va a tener hasta más éxito digo de acuerdo a cómo sigan los próximos episodios de de Falcon and the Winter Soldier pero la de Loki ahora hace pausa para decirlo hago la pausa hago la pausa para pronunciarlo este la serie de Loki Loki ha sido un este tipo de villano héroe que se ha ganado mucha gente o sea hay mucha gente que ama yo lo amo yo amo ese personaje estamos hablando de ti estamos hablando de ti sí sí eso eso también hace que la serie sea bastante esperada y creo que bueno después de obviamente también de la partida de madre que le dieron pues ya es hora de hacer algo con el personaje y está literalmente literalmente partida de madre pero no ni la partida de madre me acordé todas las películas le han dado una partida de madre o sea me acordé cuando Hulk cuando Hulk lo explota así de lado a lado después lo aprietan lo ahorcan después la de Thor número 2 él muere en la de Thor número 3 se acaba cuando digo le dan una pela en 2 o 3 veces y se acaba con Thanos invadiendo la nave en Infinity War que lo matan literalmente yo hablo de la partida de madre que le quitó la vida la Infinity War fue esa creo que fue loco sale Suicide Squad en verdad entiendo que están o sea by the way abogado del mismo satana a mí me gustó la primera o sea estuvo mala yo sé que estuvo mala pero fue súper entertaining para eso yo viro para escuchar a Anthony decir que la próxima película de DC que esta no pero la próxima sí va a ser buena llevamos como 12 años en este juego si hay alguien aquí que está decepcionado soy yo yo pensé que te estabas poniendo tu traje de Capitán América no pero que esta película la están haciendo a propósito funny hello o sea John Cena está vestido de yo no sé qué diatre o sea hello como tú no estás tratando de hacer algo funny un statement con eso vaya a estar súper decepcionado y pienso que va a ser mucho mejor que la primera y espero que que no haya o sea gente innecesaria como un cocodrilo que no tiene que ver y un tipo que juega cosas o sea como un cocodrilo que no hay nada que hacer o maybe un tiburón un tiburón pero no sé o sea es diferente la dinámica siendo abogado del diablo también como que la dinámica es diferente porque el director fue el de sucesa squad y si alguien sabe hacer de la nada no no de guardians de guardians de guardians de galaxy como que el director de galaxy es el mismo de sucesa squad como que se llama que bueno usando luchadores mira patruta james gun que hizo de un palo y un racún como que le hizo estoy seguro que nada más en vendiendo cosas de grud le tuvo que haber hecho como medio billón a disney o sea en cosas de grud nada más yo vi el trailer hermano y yo pensaba exactamente igual que tú hasta que vi el trailer y vi el trailer y yo esto está como ososo como que para mí el trailer cayó como flat como que no eso es ok a los mejores characters de la vez pasada no le dieron como que un buen como que un buen peace un montón que no viene harley harley le dieron en este tuvo funny al principio lo de el show es como que ellos la van a rescatar y ya ella está afuera ese chiste tuvo funny pero como que como que le alargaron el chiste y yo y como que estuvo chévere pero ahora o sea es la película cuánto es la trama va a ser de eso como que no me digas que es los primeros 15 minutos de la película porque perdí 15 minutos de un chiste que me dañaste la serie la serie perdón la película tiene potencial definitivamente como dice James Gunn logró crear una franquicia de la nada porque Guardians of the Galaxy no es una franquicia ni para el que lee este cómics es simplemente sabemos que existe como como cientos de otros equipos que existen este y de repente conviertes a Guardians of the Galaxy en tremenda película en una de las mejores películas de Marvel porque Guardians of the Galaxy es una la primera es una de las mejores películas de Marvel eso tiene esta obra yo la noté un poco sosa en cuanto al tráiler pero eso del tráiler el tráiler te puede encantar y la película sea una porquería como el tráiler puede ser una porquería y y la película está brutal hay un montón de cosas interesantes en ese tráiler Sylvester Stallone haciendo el tiburón este la película es super rated R ya vimos o sea literalmente esbaratando un tipo por el mismo medio este en el tráiler hay muchos personajes nuevos se ve que hay muchos personajes que lo que van a salir son tres minutos y los pusieron en el tráiler porque pusieron una imagen de ellos literalmente y para el que sabe de cómics sabe que hay unos ahí que tienen unos poderes que tú como demonios van a hacer esto en una película como un tipo que el poder que tiene es que se puede quitar los brazos y dar con los brazos o sea a ese nivel ese es el superpoder que se puede quitar el brazo y dar con el brazo si Jorge tuviera un superpoder yo pienso que ese sería el superpoder de Jorge pero seguiría vestido de Capitán América de Capitán América no tira el escudo tira el brazo se me va con tu brazo cuando lo tira se le vira la careta y no lo deja ver no puedo reaccionar que me explota la computadora pero es verdad vamos a esperar un poquito más la película sale pronto no estoy seguro cuando sale pero sé que sé que fue como que tiraron primer tráiler y después dieron ah segundo tráiler ya y ya tú sabes que cuando viene un segundo tráiler ya eso está allá al lado exacto como Black Widow ya van como por el noveno tráiler mira el quinto año de el tercer año de espera de de release que le anuncias su retiro en el premiere de la película by way Jorge como tú no vayas a ver Black Widow primer día primera tanda o sea no te vamos a aceptar más opiniones a ti en el podcast o sea porque tú le has dado le has dado duro a esa película es que literalmente se supone que ya estuviésemos como por la mitad de la fase nueva o sea ya se supone y gracias a freaking Black Widow todavía estamos dando yo no sé estamos viendo Falcon and the Winter Soldier ve ve lo que pasa también salió ya quitando eso porque al pobre Jorge este tema le parte el corazón también salió el trailer de Space Jam lo viste ah sí sí el trailer de Space Jam luego Space Jam tiene más referencia que Ready Player One o sea no entiendo o sea se metieron ahí referencia como si como si eso fuera un show de cómics como si tuviéramos que encontrar a Mephisto en algún lado yo creo que en Space Jam sale Mephisto de verdad estoy seguro que en Space Jam sí sale eso fue para mí súper súper inesperado en verdad o sea como que yo esperaba pero yo en Space Jam Space Jam 2 con LeBron pero de repente están en un viaje y cada escena diferente parece Wreck-It Rough o sea con referencia de videojuegos antiguos pero esa película va a estar mala Víctor porque ya no sale Pepe Le Pew by the way hablando de eso dejaron a Speedy González vi que había que lo habían dejado si Speedy González va a ser este ay el comediante este de Fluffy ¿cómo se llama él? Iglesia ay Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias él va a ser él va a estar haciendo de le dio la cuarta pantalla de muerte a Jorge ahora está ahí está ahí está vivo está vivo pues Space Jam 2 yo yo soy fanático del baloncesto y eso yo dije yo la voy a ir a ver pero el trailer me dio más ganas de verla de verdad fue un buen trailer no espero que LeBron sea buen actor o sea para nada pero en parte en parte eso está súper cool porque lo que hicieron fue que para tal vez partes más que se yo que el himno iba a tener problemas lo pusieron animado no sé si te diste cuenta en parte eso lo va a ayudar mucho a que él no es buen actor como Jordan no fue ninguno de buen actor en la otra porque Jordan obviamente éramos niños cuando vimos Space Jam pero tú ves Space Jam ahora y no es que la vas a juzgar pero no la vas a juzgar desde los ojos de una película normal pero Michael Jordan es un actor pésimo o sea literalmente la actuación de cómo juega pelota o sea no me quitaste el chiste el mismo talento en el béisbol que pero esta es la única referencia de los deportes que puedo hacer se la quiten madre mía lo editamos para que tú lo digas bueno eso en cuanto a los trailers y entretenimiento y esas son las cosas que han estado pasando este eso es lo que he estado muchachos yo quería un trailer de Black Widow perdón pero nada no vamos a hablar el trailer de Black Widow fue el mismo trailer lo único que la última escena la pusieron primero y la primera escena la pusieron el último le añadieron escenas literalmente e hicieron el trailer más largo porque le añadieron escenas de las películas pasadas no hay nada hay que comentar todavía no hay nada que comentar es más no hay nada que comentar hasta que salga la película el día antes si grabamos el día antes vamos a grabar como si esa película no va a salir yo sé muchachos yo sé que tengo los tickets esa película no va a salir va a pasar como pasó con HBO Max que pusieron el Snyder Cut y terminó siendo otra película o vieron King Kong pues así empieza Black Widow y Timmy anuncia que lo va a proponer seis meses más y como que te ponen te ponen a ver el uno así que Ultron esperamos esperamos estoy seguro que algo así va a pasar muchachos voy a zumbar quiero hacer quería zumbar algo voy a zumbar unos headlines y quiero ver cuál es la reacción de los presentados a estos headlines sin entrar en detalle no vamos a entrar a la noticia no vamos a entrar a lo que dice como full presentado vamos simplemente a reaccionar usted sabe cuán presentado como hace la mayoría de la gente cuando ve el titular en sí como hace full presentado porque ni tenemos ni lo hemos visto nada va a ser como Jorge like y share simplemente el presentado así es jolet share nada más a ver a ver a ver share nada más lunas y sus tenis déjame si usted nos está escuchando por audio mueva un momentito acá youtube y escúchenos aquí en videito para que vea qué hay esto que está presentando bueno ahí estamos estamos con la la primera lo estamos se puede ver ahí sí 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 ajá ajá el hacking de facebook so primera noticia half a billion facebook users information posted on hacking website cyber expert says so medio billón de usuarios de facebook su información acaba de aparecer no entiendo cuánto cuántos de facebook hay para ese momento era como que the population of facebook o sea completo no había más nada eso fue hace un tiempo si se está rega pero esta reacción a esta noticia fue de hoy sí 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 porque salieron nuevos detalles el más importante de ellos es que el número de teléfono de Zuckerberg está incluido por ahí ah qué bueno bueno que le pase este sí yo creo que eso era lo más importante que había ahí yo pensaba que era yo pero déjame ver april fools y abril 5 no ya estamos tarde para eso o sea no podemos pero pues qué voy a hacer ya saben ya tú pones mi mail tiene mi mail y tiene mi password ya qué quieres no tengo nada en facebook que tú quieras brother o sea la otra vez me enviaron un email la otra vez me enviaron un email diciéndome checate esto esto está brutal me enviaron un email diciéndome que tenía mi password y que me habían grabado la cara este mientras yo veía x cosa y que me grabaron la cara y que hicieron una doble pantalla y que lo van a poner para que se lo van a enviar a todos mis contactos y yo le dije yo sé pero no nos van a pagar yo sé de lo que tú vas a hablar lo recibí y yo le dije está bien pero cuánto nos van a pagar por eso si tú lo enviamos y yo estoy seguro todos los contactos que Anthony tiene en el celular ya lo han visto así o sea hay fotos de panel hay fotos de panel en la universidad como que Anthony Speedo como que bueno a mí me llegó a mí me llegó el video yo dije ah jepe tío a mí me llegó el video y yo le envié checate este eso era como cuando cuando tu chiquito cogía el lochito y para los tazos adentro y cuando lo sacaba ya yo tengo este ah jepe tío te lo cambio te lo cambio próxima autorretrato de Rembrandt se vende por 18.7 millones de dólares así se ve a Jorge cuando se prisó un selfie por 18 millones técnicamente un selfie un autorretrato wow Jorge que análisis más profundo no hay nada mejor nadie puede decir nada mejor que eso esta misma semana creo que se subastó para entender más o menos los valores de las cosas eso es un autotratrato de Rembrandt pero se subastó una cassette original de un Nintendo del NES del Nintendo del 1986 88 por allá que salió el Nintendo tú tenías como 20 años ya yo tenía 25 yo en la universidad ahí se se subastó esta semana loco una cassette creo que por 600 y pico mil perdón por 600 y pico millones tengo que buscarlo pero si los presentados vendemos nuestros autorretratos llegaremos ahí loco yo nada más me tengo que hacer pana de un rico 18 millones para una foto para una pared que no tú sabes cuál foto se vende tú no puedes comprar una Tacoma como que mira tú sabes cuál foto se vende ponte ahí la de Jorge vestido de Capitán americano 19 millones yo doy hacemos el récord próxima diseño así serían las branquias artificiales para humanos eso no necesita ni tan siquiera que reaccionemos alien facehugger yo quiero saber la opinión de Fanta Fanta cómo mejoraría esto tu desempeño loco o sea no sé no sé cómo reaccionar o sea que tú quieres lograr que parece que te está volcando o sea no entiendo pero también viene con la blusa como que sí literal la blusa es parte de verdad sí de verdad mira me quiero autocorregir aquí porque quise decir que fueron 600 y pico millones no no 660 mil fue la cassette anyway fue una cassette de Nintendo 660 mil dólares ya tú los hubieras pagado si tú los tuvieras tú los hubieras pagado para mí yo viendo este título yo digo pero como no entiendo el uso porque ella no está en el agua porque si tú si tú quieres branquia o sea como que el propósito de la branquia el agua yo no veo nada ahí que me diga como que para nadar como flow como show la gente no usa máscaras de tela ahora para salvarnos del COVID van a usar branquia para estar por ahí estoy seguro que Karen va a decir o sea que eso viola su privacidad no pero mira para que pueda respirar debajo del agua get out of my way yo no tengo que respirar en el agua yo no respiro yo tengo derecho a ahogarme si yo quiero próxima esta no tiene imagen mafia fugitive caught after a YouTube cooking show accidentally reveals his identity o sea el tipo tenía un cooking show man's love for italian cuisine tip of law enforcement leads to international arrest in Santo Domingo para que no sepa inglés dice fugitivo de la mafia arrestado después de que su identidad fuera accidentalmente accidentalmente revelada en video de cocina italiana en YouTube loco pero que listo como que que comenzó lo invitaron a probar la comida el comentó me encanta de mis platos favoritos mientras me fugo de la policía mira y cuál era el alias en YouTube fugitivo el más buscado a que no me atrapas 6-9 no me hace sentido o sea que a menos que sea una idiote ah no el tipo se está grabando y él tiene el fugitivo le está pagando el chavo para quedarse en un cuarto y él como que ah no no sé es que mano o sea como tú eres fugitivo de la ley como tú eres fugitivo de la ley y tienes un canal de YouTube de cocinar pero él hizo un canal él es el que hizo el canal ahora va a tener que buscar el vende hay un tipo hay un tipo que lo cogieron que es otro fugitivo que se escapó de una cárcel y se metió a comprar un Call of Duty y lo cogieron comprando Call of Duty era una compra yo entiendo que era completamente necesaria la compra si tú no podías streamear el juego o sea loco me da pena que viste lo que es Warzone y no pudiste jugarlo eso sí que da pena eso sí que es triste o sea tener que conformarte con PUBG yo me arriesgo hoy había un fugitivo aquí a mi vecino se robó una ambulancia y se fue o sea eso eres tú tú fuiste esas historias de mi vecino esas historias de otro eso no nos convence mañana sale el más bocado de Texas fue captado por su podcast mira vengo ahora que me están tocando la puerta creo que me están tumbando así que éxito al fugitivo de la mafia y la última la última noticia que tenemos aquí por ti a por Jorge Riera vale lo que nos están escuchando este es un post de Jorge Riera y su reacción original que quisiera que él ampliara un poco más en eso es ópera loco porque es que o sea yo no estoy ya yo no ni ni de mentira disimulo de que quiero una de que estoy en dieta o sea ya yo ya ya o sea ya hay aceite en una en un sartén allí puesto por si acá de repente hay que freír algo como que ya ni ni de apuste y ahora vienen y tiran una trapo de una una Oreo gigante que que chavienda para el que nos está escuchando estamos viendo un post de Krispy Kreme donde está diciendo que empezando hoy van a tener donuts de Oreo y literalmente la dona de Oreo es una Oreo gigante una Oreo gigante float donut o sea no hay que o sea literalmente eso se ve estúpidamente rico se ve estúpidamente rico pero como que si tu si tu abuela se come eso pierde como tres dedos si tu abuela no si tu te come eso tú sabes que tu lifespan baja loco literalmente tienes que eso es como fumarse una caja cigajillo completa eso revive muertos o sea a ti está un bajón de azúcar y tú tú piensas en esa dona y te da como para seis horas más mira esa dona lo único que le falta es que tenga un tostón a cada lado y una coca cola de del como que yeah del post demasiado duro y tenía que darle shout out ahí a nuestro presentado Jorge Riera a la bestia mira pero es que yo no entiendo o sea que Krispy Kreme como que ¿quiénes son los evil genies? como que vamos a hacer una dona un Oreo gigante ¿por qué no? que se muera nuestra población para primavera para primavera tú sabes a un punto acaban de salir de con loco a un punto alguien tiene que decir mira ustedes saben que si le seguimos dando esta comida se nos va a morir la clientela lo que queremos que duren más y vamos a matarlo pero nada estoy dispuesto Subway hace el balance quizás y por eso es que los mantiene by the way sponsor by Thanos sponsor by Thanos grippy green el de las mentiras más grandes cuando estábamos en dieta íbamos vamos a ir a comer un sitio saludable vamos para Subway y nosotros en Subway contando las calorías el pan el pan nada más quinieta y pico fue bueno mientras duró el rap el rap de espinaca cuatrocientos calorías y yo mira pues dame el pollo solamente ¿qué me puedes dar? todo lo que me quedé para la mano por favor dale dame el repollo dame el repollo solamente simplemente una ciclo con aire eso la lechuga y para darle sabor un pimientito tú sabes para ir fancy para darle saborcito esos son esos son los titulares reacción presentado sin vagar detalles si quieren buscar detalles si quieren suscribirse al canal de youtube del mafioso o sea lo que tienen que hacer simplemente yo voy para allá pero no a ese sí a ese sí deberían de de prender la campanita porque no se sabe cuándo vuelva eso que tienen que estar pendiente para que lo vean mira pero él estaba en santo domingo él era dominicano no no era de el tipo era de roma literalmente de mafia italiana o sea loco que diatre o sea él tiene un cooking show en o sea oficiado en santo domingo mira cuánto cuánto falta para que netflix haga una serie de nueve episodios mejor que de winterson del tipo de la mafia del tipo de la mafia que se fue a santo domingo a hacer un canal de youtube como cuánto yo apenas puedo esperar mira sí confirmado o sea el canal es de él sí el canal era de él yo no quería dar muchos detalles pero el canal era de él y la esposa son sus skills o sea los cooking skills son de él los que están saliendo en mi resumen está pues matar gente smuggle drugs y cocinar o sea todo eso es mi talento en la cárcel preparando un montón de cosas bien chévere el hace caballo bueno antes de seguir digo o sea pasando ya yo creo que la última parte del episodio de hoy estuvimos haciendo saben que este año dijimos vamos a estar haciendo un reto mensualmente empezamos con el reto de la lectura estuvimos con el reto de la actividad física y ahora que empezamos a abrir estábamos hablando de los presentados y queremos hacer un reto que va a ser un poquito más todos vamos a estar en el mismo nivel de skill aquí esto no es sabemos Fanta nos tenía ventaja en el de en el hacer ejercicio quizás yo tenía ventaja en el de leer pero ahora vamos para un field donde todos somos igual de perdedores digo yo tengo yo tengo a reddit detrás de mi eso que yo tengo bueno y Tintín tiene cientos de miles de dólares en Dogecoin pero si por eso sigo trabajando Pedro lo dijo está llorando este mes decidimos que los presentados vamos a hacer un reto sobre inversiones y escúchenos escúchenos el reto va a ser bien bien simple cada presentado va a empezar con 20 dólares no puede ser más debe ser 20 dólares y vamos a tener el mes de abril hasta el último día de abril para ver quién logra transformar en inversiones tiene que ser en cuenta inversiones Jorge quién logra quién logra transformar esos 20 dólares en más dinero y la persona que lo logra hacer o menos o sea a usted usted rétese wow bueno el más que gane y el más que haya perdido esa es buena el resto es quién gana más y quién gana menos bueno muchachos quién debe dinero quién va a tener que ganar de cocina yo notifico que yo tenía chavos en Hertz cuando Hertz quebró yo estoy ganando va a ser desde cero no puede ser con las inversiones que tienen ahora mismo tienen que ser 20 pesos que le metamos empezando ya no tiene que ser bueno game stop it's your time to shine aclaración aclaración porque después Jorge empieza a llorar porque las reglas no estaban claras y eso que total él no lo iba a hacer total él no lo iba a hacer pero con todo y eso pero la regla es que ese dinero tiene que estar invertido antes del próximo episodio ok para los que no saben para los que no saben nosotros presentados grabamos los lunes en la noche este so antes del tengo 20 pesos aquí tiene 20 pesos que me y gano porque perdí los 20 pesos loco como que tus 20 pesos son esos como que esos son antes del próximo lunes esos 20 pesos tienen que estar invertidos no tiene que ser los 20 pesos en una sola cosa pero si los 20 pesos tienen que estar invertidos usarlo en una plataforma de inversión sea cual sea su preferencia y de la manera que usted decida usarlo en esa plataforma así que si quiere simplemente quedarse con ello este y ya esperar Diamond Hands o si quiere vender así sea Diamond Hands usted tiene que al fin y al cabo tener un lo que le llaman una ganancia este no como se llama esto o sea cuando tú todavía no es real la ganancia este todavía no la has hecho tuya esa ganancia a final de mes el porcentualmente tienes que haber ya se transformó en tanto así no hayas cambiado se transformó negativo 58 dólares mira me pueden enviar por favor así que este voy a ver si con lo mi meta mi meta es comprarme el Rembrandt ese que zumbamos ahí son 18.7 nada más Víctor digo porque no empieza con ese y después tenemos tres semanas o sea tenemos tres semanas para hacer eso así que vamos a estar le vamos a dar seguimiento a eso durante la semana pero si se quiere unir a nosotros número uno por eso lo estamos haciendo así estamos haciendo 20 dólares podríamos hacer mucho más o sea literalmente jorge ríaz está podrido en chavos si usted no sabía yo estoy podrido gracias a crocs que de verdad sus inversiones iniciales en crocs mi inversión inicial 5 stocks a 11 pesos el stock está ahora mismo en 80 nada quiero que sepan nada déjame jugar mi juego de 60 millones así que lo queremos hacer así 20 pesos algo que se yo número uno para que sea fácil de track cómo se mueve el dinero y número dos porque queremos que la gente se una también y las plataformas que vamos a estar usando las famosas son Robinhood Publix está M1 si usted quiere saber un poquito más de eso puede utilizar los links que nosotros vamos a tener en pantalla a la que usted utiliza esos links usted se beneficia porque recibe una dependiendo de la plataforma que utilice puede recibir una acción gratis y también los presentados pues se benefician de eso aclarando que si usted utiliza uno de esos links los presentados se benefician y usted recibe gratis una o dos acciones con las que puede empezar a invertir pero eso no apunta tiene que ser los 20 pesos así que vamos vamos a ver entonces los links van a estar en el área de los comentarios y ese va a ser el reto para abrir vamos a establecer las reglas vamos cerrando para la gente ese va a ser el reto para abrir los presentados manténgase en comunicación con nosotros y nos deja saber cómo le va yendo con el reto Jorge tiene miedo tiene miedo tiene miedo no yo estoy viendo cómo puedo cheat no no puedo dar 20 pesos a un pana mío saco un televisor de 54 pulgadas y lo vendí en 100 pesos gané a mí lo puedes hacer y me avisa pero no cuenta no cuenta para el parquet en el corazón cuenta pero para el parquet no es otro wow estoy viendo coinbase baby hay plataforma puede ser pueden tirarse acciones normales si quieres un bar de Tesla y te dice con Tesla o si quieres irse a Dogecoin como nuestro hermano aquí es por Tintín todavía está esperando la ganancia si quieres irse como Anthony Ethereum Disneycoin Disneycoin yo tú yo tú busco el valor de Ethereum ahora mismo ok ok déjame buscar el valor de Ethereum y busca el valor de cuánto tú tienes Ethereum gracias lo buscamos 20 pesos muchachos 20 20 pesos en la que hay así que con ese ese va a ser el gesto para nosotros y por lo menos yo no sé ustedes ya estoy heavy para ganar esto yo estoy heavy para esto yo estoy diciendo que no todo el mundo aquí pero yo voy a ganar esto lo que necesito es que me pasen 20 pesos así que de nuevo los links van a estar en el área de los comentarios sabiendo que con esos links puede utilizar la plataforma recibe usted gratis alguna una o dos acciones dependiendo de la plataforma y además los presentados se benefician de eso así que muchachos yo me voy a comprar un Bugatti eso es lo único al final de mes el secreto ese es el secreto visualízalo así que funciona así que funciona esto así que muchachos vamos a cerrar entonces antes de irnos como siempre recordamos a la gente que este episodio llega gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de los libros hermano Amazon Audible es un palo y si usted utiliza ese link que está ahí puede accesarla la trata totalmente de gratis y puede tener acceso a la librería de audiolibros más grande del mundo a mí me encanta por ejemplo estos días que he estado trabajando un montón y que estoy para arriba y para abajo estoy trabajando puedo tener el audiolibro estoy escuchando me estoy entreteniendo me estoy distrayendo mientras se supone que esté trabajando y es un palo para hacer ejercicio editar los videos y otras cosas si estuve de vacaciones pero ya volvimos a trabajar así es la vida así que Amazon Audible como dije usted puede intentar Amazon Audible con nuestro link totalmente gratis si le gusta se queda y si no le gusta simplemente lo puede cancelar no paga nada y se queda con el libro que usted bajó de gratis así que eso eso es un palo y recuerde que mientras usted utiliza ese link los presentados nos beneficiamos de cualquier persona que utilice ese link así que de esa misma manera ayuda a los presentados así que Amazon Audible intenta el link también tenemos los otros links de la plataforma y tenemos muchísimas cosas para ustedes así que muchachos estuvo bueno muchísimas gracias a los que nos están escuchando sabe que si nos quiere contactar lo puede hacer a través de las redes sociales Facebook o Instagram aquí mismo aquí mismo en YouTube si nos está viendo en YouTube like share subscribe y nos deja en comentarios ya preguntamos la última vez quiero preguntar otra vez tuvimos buena reacción by the way este cuál qué fue lo más estúpido que dijimos lo presentado la noche la noche de hoy haga enumérelo ahí y dígalo ok esto fue estúpido esto fue estúpido esto fue estúpido pero lo que Jorge Riera dijo aquí pero no pongan la otra vez que se mandaron se pusieron todas las fotos de Jorge o sea no las pongan así que nos dejan en los comentarios siempre nos encanta hablar con la gente ver lo que les gusta y ver que quisieran ustedes también ver el presentado también nos pueden contactar vía email a somoselchat arroba gmail.com somoselchat arroba gmail.com así que gracias como siempre por escucharnos muchachos gente hasta la próxima bye bye holy fans subscribe